Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el final de llevar a Sunbeer a las estrellas y el logro trofeo rey de bastos en el DLC Phantom Liberty en Cyberpunk 2077. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en el DLC hasta llegar a la misión principal pirómanos. Cuando lleguemos al punto, conéctate al servidor, hacemos un backup de la partida, porque este es el punto de no retorno para conseguir los 5 finales. El primer paso para conseguir este final será conectarnos al servidor y elegir la opción ayudar a escapar a Sunbeer. Tendrá que valer. Allá vamos. Activando el servidor. Hansen sospecha algo, pero aún no ha caído en la cuenta. Pronto no importará. Lo veo. Está reaccionando. Atención, casi listo para la interacción. V de verdad. Gracias. Gracias por estar aquí. Solo un poco más. Vale. Te toca. Listo para los códigos de acceso. El segundo paso para conseguir este final será avanzar hasta llegar a la misión principal buscando una luna. En esta misión tendremos que avanzar hasta que tengamos que ir a la torre de control con Sunbeer, pero antes de hacerlo hacemos otro backup de la partida porque es el último punto donde podremos hacerlo. El tercer paso será seguir la misión buscando una luna y elegimos las opciones llamar a Reed, quiero seguir viviendo, acepto, levantar a Sunbeer, dejar a Sunbeer en el suelo y cuidad bien de ella. Con esto ya veremos el final de llevar a Sunbeer a casa y conseguiremos el logro trofeo rey de espadas. Hay que tener en cuenta que tras conseguir este final comienzan los pasos del final completar punto sin retorno para conseguir el logro trofeo la torre. Vale, dime tu precio, a ver. Solo quiero una cosa, seguir viviendo. Solo existe una dosis, un ejemplar de la cura. Sun decidió quedársela, pero me ha dejado en la estacada. Ya veo, entonces Sunbeer, para mí, esa dosis para ti. Necesito la cura y matasanos que sepan cómo usarla. Mencionaste que tienes contactos en Europa. En Europa y en Langley. En los nuevos Estados Unidos tenemos a los mejores. Extraerán los datos por ti y luego intervendrán. ¿Hecho? Pero no me dejes morir. Veo la plataforma. Estamos cerca. Lo sé. Estoy esperando. Fin del tramo. Hay que despertar. Venga, hora de irse. Lo que hacemos de una puta vez. Espera un momento. Quise ayudarla. Ayudarnos a salir de esta. Estábamos desesperados. Y ella nos dio la espalda. No nos dejó alternativa. Son cosas que pasan. Pero al final hiciste lo correcto. Mebron. Te quedaré a casa, Sun. Te quedaré a casa. Zona segura. Aterrizad. No, no vais a hacer eso. Cogemos a la chica y nos vamos. ¿Has pensado en qué te vas a gastar tus 30 monedas, Judas? ¿Te llamaré? No me hagas esperar. No me hagas esperar. No me hagas esperar. ¿Ve? Cuida muy bien de eso, Reed. Se lo debes. Tú harías bien en olvidarte de ello. Todo esto. Estaba yo pensando... No me digas. Joder, no sé. Ahora siento lástima por la chica. No pienses en ella. Precúpate por ti. Y por tu final. A veces el egoísmo es necesario. Y no. Me refiero a que esa tía ha tenido una suerte de mierda en la vida. Una suerte de mierda es con lo que me tofé en el Compec. Los dos quisisteis volar alto y os acercasteis demasiado al sol. Pero como reza un viejo proverbio, peor sería no verlo o no tener con qué ver. ¡Como de un gozo! ¡Como de un gozo! ¡Déjigo! ¡No! ¡Como de un gozo! ¡Como de un gozo! Chau.